Vladimir Putin es una figura solitaria que ha llevado al ejército de Rusia a una guerra de alto riesgo que amenaza con destrozar la economía de su país. Como comandante en jefe, la responsabilidad final de la invasión recae en él, pero siempre ha contado con un séquito profundamente leal, formado por muchos que también comenzaron sus carreras en los servicios de seguridad de Rusia. La pregunta es, ¿a quiénes escucha Putin a puertas cerradas? Sergey Shoigu. Si hay una persona a quien Putin presta atención es a su confidente Sergey. El general y ministro de defensa ruso desde 2012 es amigo personal de Putin y uno de sus más leales colaboradores. Este hombre hace viajes de caza y pesca con el presidente a Siberia y en el pasado ha sido visto como un posible sucesor. Ingeniero civil de formación y antiguo ministro de situaciones de emergencia durante más de una década es el tercer hombre con los códigos del Cheget o maletín nuclear. Si prestaremos atención a esta foto, a juzgar por su rostro, no parecía cómodo cuando el pasado 27 de febrero el presidente ruso se dirigió a él para ordenarle que pusieran alerta a las fuerzas de disuasión nuclear. Shoigu no solo está a cargo del ejército, también está parcialmente a cargo de la ideología en Rusia. La ideología trata principalmente de historia y él tiene el control de la narrativa, dijo el escritor. Valery Gerasimov. Como jefe del Estado Mayor era su trabajo invadir Ucrania y completar la misión rápidamente y según ese estándar se la ha encontrado deficiente. Gerasimov ha desempeñado un papel importante en las campañas militares de Vladimir Putin desde que comandó un ejército en la guerra de Chechenia en 1999 y también estuvo al frente de la planificación militar para Ucrania supervisando ejércitos militares en Bielorrusia. Descrito como un matón duro y serio por el especialista de Rusia Mark Galeotti, el general Gerasimov también desempeñó un papel clave en la campaña militar para anexionar Crimea. Algunos informes sugieren que ahora ha sido dejado de lado debido al comienzo titubeante de la invasión de Ucrania y los informes de baja moral entre las tropas, pero Andrei Solvatov cree que eso es una ilusión de algunos sectores. Nikolai Patrushev. Es uno de los tres más leales a Putin que han servido con él desde la década de 1970 en San Petersburgo, cuando la segunda ciudad de Rusia todavía se conocía como Leningrado. Pocos tienen tanto influencia sobre el presidente como Nikolai Patrushev. No solo trabajó con él en la antigua KGB, el servicio de inteligencia ruso durante la era comunista, sino que lo reemplazó como jefe de la organización sucesora, el FSB, la agencia de espías de la élite rusa entre 1999 y 2008. Patrushev pasó la prueba. Él es quien da el grito de guerra principalmente y da la sensación de que Putin se ha movido hacia su posición más extrema, dice Ben Noble, profesor asociado de política rusa en la Universidad College de Londres. Alexander Bortnikov. Es otro veterano del KGB de la vieja Leningrado como Putin. Responsable de la extensa red de agentes que controlan la vida de los rusos y de materias como lucha antiterrorista, las fronteras o la contrainteligencia. Bortnikov es responsable de la extensa red de agentes que controlan la vida de los rusos y de materias como la lucha antiterrorista, las fronteras o la contrainteligencia. Completando el trío de viejos espías de Leningrado, Sergei Naryshkin ha permanecido junto al presidente durante gran parte de su carrera. Se trata de un hombre profundamente leal a Putin. Ha sido vicedirector de desarrollo económico, presidente de la Duma y ahora es presidente de la sociedad histórica rusa, fuente de inspiración ideológica del putinismo. Sin embargo, el propio presidente no ha tenido mucha piedad con él, como se vio durante una tensa reunión sobre Ucrania. ¿Verdad qué? ¿ersto? Ah... No. Ah... Ah... Eh... Let's... Ah... Ah... ¿Compta? Hablándote Granos Poder, podrón � mal. ¿Quiénbería aspirado? ¿Qué collegaba. ¿Qué podé, niés? Subtitle Adios Poder. Ask forof conocer en echo en stem cells del país en el cuerpo de Locundo We invited en disgustación ¿Nos hablamos de la prensa de la desigualdad y la línea de la desigualdad? Sí, yo поддержivo el propósito de la prensa de la desigualdad. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like. Recuerda que puedes visitar nuestra lista de reproducción donde explicamos todo el conflicto entre Rusia y Ucrania.